Fuerzas que compiten y se complementan para dar forma al futuro de la educación superior Hacer predicciones más allá de 10 años sobre los cambios que pueden ocurrir en la educación superior es demasiado arriesgado Tal vez en el futuro las personas puedan ponerse un chip en la cabeza y eso es lo suficiente para adquirir una destreza Hay experimentos donde científicos han implantado memorias falsas en ratones No sabemos cómo estos avances científicos puedan afectar a la educación superior Sin embargo, sí sabemos que en los próximos 10 años es seguro que las universidades tendrán que adoptar las tecnologías de la información Y que los nuevos jugadores estarán retando constantemente el estatus quo de la educación superior En la siguiente gráfica voy a tratar de resumir las relaciones de la educación superior Con la población, los sectores productivos, el conocimiento y el papel que están empezando a desempeñar los nuevos jugadores de la educación superior Como podemos ver, las instituciones de educación superior tradicionalmente han mediado en la adquisición de conocimientos También han servido como entes confiables para la certificación de competencias a los sectores productivos Y han generado nuevo conocimiento para atender las demandas y problemas sociales creando nuevos productos y servicios Actualmente, gracias a las tecnologías de la información, nuevos jugadores han empezado a suplir estas funciones con importantes grados de éxito Podemos ver como organizaciones tales como Coursera, Udacity, Edex Education, Cajan Academy, iTunes University y otros Están empezando a medir en la adquisición de conocimientos En muchos casos, estas organizaciones ofrecen cursos libres o abiertos de alta calidad También podemos ver como certificaciones de marca, evaluaciones de saberes previos, exámenes independientes Así como los recientes badges están ganando legitimidad en la certificación de competencias a los sectores productivos Muchas personas dicen que juntando algunos badges o certificaciones, esos pueden jugar como el equivalente a un pregrado Finalmente, también podemos ver como organizaciones independientes están planteando propuestas para la atención de necesidades Así como para la generación de conocimiento y nuevos productos y servicios Tales como los laboratorios independientes, las bancas de inversión, los crowdfunding y los kickstarters Como ejemplo, podemos citar organizaciones tales como Impulsa, The Bank Holdings, Endeavor, Action Capital, Promotora de Bancolombia, Fondo EPM El Fondo Emprender, entre otros, para Colombia Como podemos ver, los nuevos jugadores están compitiendo en las funciones que tradicionalmente las universidades venían prestando En los siguientes parágrafos presentaré los argumentos y contraargumentos de las instituciones de educación superior tradicionales Y los de los nuevos jugadores acerca de cómo debería ser la educación superior del futuro En estos argumentos, las instituciones de educación superior y los nuevos jugadores defienden sus ventajas y posiciones Produciendo un diálogo donde encontramos que perspectivas opuestas son simultáneamente ciertas Y que las instituciones de educación superior del futuro tendrán que reconciliar estas dicotomías Para producir una educación que atienda a las demandas sociales contemporáneas y futuras Finalmente, voy a presentar algunos cambios que considero casi inevitables Por los beneficios que generan y algunos retos que tanto universidades tradicionales como los nuevos jugadores Tendrán que superar para promover un desarrollo social sostenible A continuación, argumentos y contraargumentos En primer lugar, tenemos la dicotomía entre la localización y la ubicuidad Las instituciones tradicionales defienden que la mayoría de la educación ocurre dentro de la universidad Por otro lado, los nuevos jugadores defienden que la educación ocurre donde se le necesite O donde el estudiante pueda adquirirla El paradigma tradicional defiende que la universidad es el ambiente ideal para el aprendizaje Mientras que los nuevos jugadores defienden que los ambientes virtuales Las estaciones de servicio educativas o los dispositivos móviles Son más funcionales para proveer la educación superior En segundo lugar, tenemos la dicotomía entre la educación por si al caso O por si las moscas, como ya lo conocemos Y la educación justo a tiempo Just in case versus just in time Los programas de educación superior tradicionales Pretenden preparar a los estudiantes con una variedad de competencias Que les permita a sus egresados enfrentarse a la mayoría de situaciones Que se les pueda presentar durante su vida profesional Por otro lado, los nuevos jugadores proponen que a los estudiantes se les debe preparar Para encontrar información de acuerdo a las necesidades que se les presenten La cantidad de problemas potenciales es tan grande Que prácticamente ningún egresado puede estar completamente preparado Para enfrentar cualquier problema que se les presente Los egresados necesitan estar preparados para aprender, desaprender y reaprender De acuerdo a los problemas que se les presenten Por otro lado, los defensores del paradigma tradicional Argumentan que siempre habrá competencias necesarias Cuya vigencia es permanente y que requieren el entrenamiento, esfuerzo y dedicación Propios de la vida universitaria Tales como la comunicación efectiva El pensamiento crítico El razonamiento conceptual La sensibilidad estética La identidad La ética La adaptabilidad El liderazgo La preocupación por la mejora Y la motivación por aprender En tercer lugar, tenemos la dicotomía entre cambiar a la sociedad o adaptarse a ella Los paradigmas tradicionales y la educación liberal Defienden que las universidades son las que moldean la sociedad y no lo contrario No hay más de 100 compañías que cotizan en bolsa que hayan sobrevivido más de 200 años Mientras que en el mundo existen universidades que llevan más de mil años Por otro lado, los nuevos jugadores argumentan Que los programas académicos deben ser pertinentes y preparados y egresados Para las actuales demandas laborales En cuarto lugar, tenemos la dicotomía entre las promesas y los retornos El paradigma tradicional defiende que la educación superior genera más valor del que los estudiantes pagan por ella Los estudiantes y sus familias hacen importantes esfuerzos financieros Con la expectativa de obtener importantes retornos económicos Por otro lado, encontramos que en muchos casos Las matrículas han alcanzado un techo Algunos de los empleos actuales no permiten que los estudiantes Paguen el endeudamiento que adquirieron en carreras profesionales costosas El paradigma tradicional argumenta que siempre habrá demanda por bienes costosos En un libre mercado, los consumidores deciden qué productos o servicios comprar Y asumen responsabilidad por el provecho que puedan sacar de ellos En quinto lugar, encontramos la dicotomía entre el beneficio público y el beneficio privado Las instituciones elite, como la Universidad Nacional Reciben bien importantes fondos públicos y privados Los nuevos jugadores argumentan que la educación es un bien privado Ya que este beneficia en su mayoría a quien lo recibe Los difíciles pruebas de admisión favorecen a aquellos con los recursos Para preparar a sus hijos para superar estas pruebas de admisión Por consiguiente, no tiene sentido que la educación superior se financie con los impuestos que pagan todos Por otro lado, el paradigma tradicional argumenta Que las instituciones elite tienen las estructuras, experiencia y tradición Que les permite conseguir recursos en fuentes públicas y privadas Los nuevos jugadores argumentan Que los Estados deben dejar de financiar instituciones para financiar estudiantes Cada estudiante por sí solo Puede elegir y juzgar las alternativas de formación que más le favorezcan En sexto lugar, encontramos la dicotomía entre la inclusión y la selectividad Las universidades tradicionalmente han hecho rigurosos procesos de selección Ya que la demanda era superior a la oferta Las universidades han perdido en gran parte su capacidad de selección Con el aumento de la competencia y la disminución en algunos casos de la demanda Y han tenido que aceptar en algunos casos cualquier estudiante que esté dispuesto a pagar por ella Esto redunda en que muchas universidades tradicionales Ya no pueden decir abiertamente que cuentan con los mejores estudiantes O que van a generar los más importantes cambios productivos o sociales Ya hay otras universidades que recogen estudiantes talentosos Y que están dispuestos a hacer importantes cambios sociales En séptimo lugar, encontramos la dicotomía entre la confianza y la rendición de cuentas El público tradicionalmente ha creído en las universidades Ahora el público le pide cuentas a las universidades Por los fondos que se han invertido en ellas Y por el alcance de las ganancias de aprendizaje que prometen Por otro lado, las universidades tradicionales manejan la percepción pública Ya que ellas controlan los rankings estableciendo los criterios de calidad que les favorecen Por ejemplo, el tener profesores con formaciones de posgrado Por encima de tener profesores con experiencia en los sectores productivos Esto ha llevado a que las personas estén empezando a desarrollar sus propios rankings De acuerdo a los aprendizajes que les resultan más convenientes según sus circunstancias En octavo lugar, tenemos la dicotomía entre la trayectoria y la eficacia Las universidades han tenido tradicionalmente total control de las credenciales y las certificaciones En este momento, nuevos juzgadores como las certificaciones de marca Las certificaciones en línea y la evaluación de saberes previos Están empezando a ganar mayor reconocimiento y legitimidad Por otro lado, las universidades tradicionales tienen una trayectoria y han construido una reputación Adicionalmente, existen fuerzas sociales que difícilmente se pueden desconocer Por ejemplo, un pregrado a Harvard es más valorado que un pregrado a una institución pequeña en un lugar desconocido Las nuevas tendencias indican que las universidades necesitan continuar ofreciendo valores agregados A sus alumnos, tales como campus deportivos Para retenerlos en la medida que nuevas alternativas de educación demuestren su eficacia y legitimidad En noveno lugar, tenemos la dicotomía entre la homogeneidad y la variedad Tradicionalmente, los estudiantes iban a una sola universidad para cursar sus pregrados Hoy, los estudiantes transfieren créditos de y hacia varias instituciones Los estudiantes también adquieren certificaciones de marca Y demuestran sus competencias con exámenes independientes Como por ejemplo, podemos citar el TOEFL, las certificaciones Cisco o Microsoft O en algunos casos, las certificaciones de marca como General Motors, Ford, etc. Por otro lado, las instituciones tradicionales argumentan que los estudiantes pierden mucho tiempo en homologaciones y transferencias En muchos casos, los créditos que cursan no cuentan para conseguir el título profesional que quieren Adicionalmente, los estudiantes homologados necesitan tiempo adicional para adaptarse y construir las nuevas redes sociales que necesitan Sin embargo, la ley y en muchos casos, los acuerdos de articulación obligan a las instituciones a reconocer las competencias adquiridas en distintos escenarios Adicionalmente, muchos consideran que la experiencia universitaria está sobrevalorada En décimo lugar, tenemos la dicotomía entre si los nuevos desarrollos constituyen un recurso adicional o una alternativa a los actuales procesos de educación Tradicionalmente, las universidades han sido las proveedoras preferidas de la educación superior Hoy vemos que otros proveedores de instrucción y certificación están demostrando su validez Como ejemplos tenemos a Coursera, Udacity, Cajan Academy, ITACA, EDX Education, etc. Para algunos, estos nuevos proveedores son simplemente fuentes adicionales o complementarias Tales como los libros que usaban los maestros en sus clases Los libros sirven de apoyo, pero es el profesor quien orienta la clase Para otros, estos nuevos recursos se constituyen en una alternativa de formación La gente puede escoger nuevas alternativas de formación y certificación En lugar de acudir a las universidades tradicionales Tendencias futuras generales En primer lugar, tenemos que las tareas repetitivas se automatizarán Esto significa que gran parte de la docencia y la evaluación quedará en manos de los computadores Los computadores han demostrado ser eficientes y eficaces en el manejo de tareas repetitivas Como podemos ver, un profesor después de repetir 5 veces el mismo tema O de responder 5 veces la misma pregunta, pues ya no conserva el mismo estado de ánimo Mientras que un computador puede correr la misma rutina miles y miles de veces Sin cansarse y sin que haya cambios en su ánimo Ya que no tiene ánimo En segundo lugar, vemos que el tipo de trabajo en algunos casos empezará a ser más valorado por productos Que por tiempo de dedicación Entonces, muy probablemente a los profesores se les pague por el desarrollo de aplicativos educativos En lugar de, por el tiempo que dedican de clase Entonces, los profesores tienen que irse preparando Las instituciones tienen que ir generando políticas al respecto A fin de facilitar un tránsito de los profesores a esta nueva modalidad de trabajo En tercer lugar, encontramos que la formación y la certificación se van a independizar aún más En la medida que hayan diferentes alternativas de formación y diferentes alternativas de certificación Es probable que alguien adquiera su formación a través de la experiencia Y decida certificarla en una universidad O decida certificarla con un examen independiente Entonces, esta separación entre la formación y la certificación Será más evidente en el futuro En cuanto a lugar, encontramos que los cursos abiertos o los MOOCs Los Massive Open Online Courses aumentarán Esto significa que la gente tendrá a su disposición más alternativas de formación sin costo Pero realmente lo que vemos en muchos casos es que estas organizaciones Lo que quieren hacer a través de estos cursos que son muy buenos, son de alta calidad Es aumentar la base de usuarios para luego decidir cómo explotarla, cómo aprovecharla Podemos ver que algunos MOOCs simplemente son la introducción a cursos que son más costosos O son parte de otros cursos que son muy costosos Según lo que se ha visto, ninguna institución está dispuesta a proveer todos los servicios gratis Porque necesita un retorno para sostenerse Entonces, lo que hacen es generar algunos productos o dar parte de sus productos gratis A fin que las personas los conozcan Y luego compren cursos que son de alto valor Que complementan a la formación gratis que se dio en línea En quinto lugar encontramos que las interacciones cara a cara no pasarán de moda Pero sí tendrán que hacerse más significativas No tendrá sentido hacer clases sobre lecciones repetitivas O dictar clases de las cuales ya existe un video O existe una animación o un juego en el computador O alguna aplicación parecida En este momento las interacciones serán más con el propósito de discutir Lo que tienen esos videos o lo que se produjo en esas actividades Es muy probable que las clases seguirán dándose con el profesor Pero el rol del profesor ya dejará de ser un dictador de clase Para ser más bien alguien que genere discusión y acompañe a los procesos de aprendizaje En quinto lugar encontramos que hacia el futuro También la educación será de las personas y para las personas La educación no puede escapar la dependencia intrínseca en expertos y aprendices Así que seguirán habiendo profesores y estudiantes Nosotros vemos que las instituciones tradicionales han ganado experiencia Y se han vuelto excelentes en contactar a expertos Y en conseguir aprendices que quieran adelantar los problemas de formación Los nuevos jugadores son expertos en el manejo de las nuevas tecnologías de información Para difundir el conocimiento Nosotros vemos que hacia el futuro los nuevos jugadores tendrán que ganar experiencia En contactar a expertos y en conseguir estudiantes Asimismo que las instituciones tradicionales tendrán que ganar experiencia En el manejo de las nuevas tecnologías para hacer sus nuevos procesos eficientes En esta competencia vemos que aquellas instituciones tradicionales Que logren adquirir un buen manejo de las nuevas tecnologías de información Se volverán jugadores relevantes Y aquellos nuevos jugadores que logren atraer expertos y estudiantes También se volverán relevantes También de otro lado habrá instituciones tradicionales Que no logren aprovechar estas nuevas tecnologías y se queden atrás O también de nuevos jugadores que no logren llegarle a los expertos Y los estudiantes también quedándose atrás y adelante desapareciendo Como séptima tendencia general Encontramos que competencias claves seguirán siendo vigentes El pensamiento crítico, la apreciación estética El liderazgo, el trabajo en equipo seguirán siendo vigentes Y estas competencias no pueden adquirirse de un día para otro Como en el caso de otras competencias más ligeras Para estas competencias clave será necesaria la escolaridad Esa tendencia hace que permanezca vigente la universidad tradicional También vemos como nuevos jugadores han desarrollado estrategias Tratando de alcanzar estas competencias con distintas alternativas Pero por lo pronto la universidad tradicional es la que ha demostrado El alcance de esas competencias con mayor eficiencia La octava tendencia que encontramos es la atención a sectores marginados El hecho de que entren nuevos jugadores al sector de la educación superior Significa que muy probablemente sectores desatendidos serán atendidos Y que lugares donde no era posible proveer la educación superior En este momento con estas nuevas tecnologías será posible atenderla Estos son buenas noticias para la población Pero regulares noticias para los jugadores tradicionales Ya que las universidades tradicionales encontrarán más competencia En los mercados que manejan En noveno lugar tenemos el control a los ganadores Como sabemos con una disponibilidad global de opciones educativas La gente podrá escoger las opciones que más le gusten O que considere son las mejores en la educación superior Si la gente continúa con la tendencia de escoger lo mejor de lo mejor Esto significa que probablemente la educación se comporte como los mercados Donde el ganador se las lleva a todas Y dejando a segundos, terceros, cuartos puestos Sin ningunas ganancias O incluso endeudados O en situaciones de escasez y depresión Entonces Uno de los problemas de estos mercados Donde el ganador se las lleva a todas Es que los ganadores empiezan a ejercer comportamientos depredativos Y empiezan a ejercer cualquier acción Así sea desleal O en algunos casos No ética o moral Para conservar ese primer puesto Mientras que Los segundos o terceros puestos Quedan en unas situaciones de desatención total En estos casos es necesario Generar políticas estatales Que permitan Ejercer control a los ganadores Y promover un desarrollo social sostenible Como vemos Pues en este momento Todo el mundo tiene en la mente Harvard, MIT Y entre las 100 mejores universidades del mundo Las diferencias son mínimas Todas en algunos casos Tienen muy buenas instalaciones Premios Nobel Entre su planta docente Laboratorios Muy sofisticados Que Que en muchos casos Las posiciones Entre dos siempre menos puestos Se mueven más por razones políticas O tradición Que por diferencias reales Entonces Si ocurre una situación En la que El ganador Se los lleva Todas estas universidades Que están En la punta O que están muy próximas A las otras Pueden incluso quedar Siendo desatendidas Y entrar en condiciones De endeudamiento Tratando de sostener Las plantas físicas Que tienen actuales Y las nóminas docentes Que tienen actuales En este caso Es necesario Por parte de los estados Establecer políticas Para controlar a los ganadores Promover un desarrollo Social sostenible Que permita También a otros jugadores Proveer los servicios educativos Y atender a la población No que las ganancias Se las lleven Solo unos pocos Y los demás Queden en una situación De desatención O Queden completamente vulnerados Ante el mercado En décimo lugar Tenemos como tendencia general Que la conciencia Sobre las competencias Aumentará En este sentido Tenemos que La conciencia Sobre las competencias De las personas Permitirá Que La educación Atienda Tanto Las ventajas Como las deficiencias De cada persona Haciendo procesos educativos Más eficientes Eficaces Y consistentes Por otro lado Vemos que también La conciencia Sobre las demandas De competencias De los sectores productivos Aumentará En este sentido Las personas Podrán Encontrar Las empresas Donde puedan Aprovechar Sus competencias Y desarrollar Sus carreras Las empresas También podrán Buscar Las personas Que tengan Las competencias Que necesitan Y los lugares Donde puedan Encontrar La mejor mano De obra A los mejores Precios Entonces Esto también Juegan Doble vía En onceavo lugar Y como Última tendencia Que voy a Citar Está La tendencia De desdoblar La clase Esta es la tendencia Que tenemos Más a la mano Tendencia De desdoblar La clase Significa Que los profesores Puedan atender Tanto a estudiantes Presenciales Como a estudiantes Virtuales Y puedan Manejarlos En los cursos Que dictan Que esto Permitirá También hacer Una transición Suave De la presencialidad Hacia la virtualidad Permitiendo Que los estudiantes Virtuales Puedan hacer uso De los recursos Presenciales Y que los estudiantes Presenciales También puedan hacer uso De los recursos Virtuales Permitiendo Un tránsito Suave Entre las diferentes Modalidades de trabajo Tanto de docentes Y de estudiantes Bueno A continuación Voy a finalizar Mi presentación Dejando Las diferentes Relaciones Entre la educación La población El conocimiento Y la economía Con Los roles Que vienen jugando Los jugadores Tradicionales Y los nuevos jugadores En la educación Superior Y Queda abierta La discusión Sobre Cómo puede ser La educación Superior Del futuro Quedamos atentos A todos Sus aportes Y contribuciones Por ¿ extraordinary rix Gracias por ver el video.